Música 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 No se saquen, yo me he dicho mucha defunción, porque no son negocios, es al personal. Así que gracias hermano, la felicidad, la compañía, mi gente no me hace la gente saquea, que yo le ofrecía, con tu amanea, la humanidad desvía. Muchos delitos insustan por la vida, vengo conmigo si quieren comida. Mi banda yo se acuerda por la desfacida, armando un ganeo por tu alegría. La Panic, la Panic, la Panic, la Panic. Vamos, la Panic, la Panic. La Panic, la Panic. 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 Gracias.